La lucha que lleve en el corazón La lucha que suele ser Y la cintura de estos ganas Acaricia tan a ver si estoy A Bacarín, a Bacará A ver si aleda el carnaval Donde se vuelve a podrá estar En Canagua ya y Penal Muy pero muy buenas noches, amigos hinchas de la Academia Bienvenidos a una nueva edición de Somos Racing Como siempre, aquí por el aire de Estación 820 La radio, 8 grados 2 décimas en Capital Federal y Gran Buenos Aires Está fresca la cuestión Pero nosotros, como siempre aquí, al pie del cañón En los estudios de Estación 820 La radio Para hablar de lo que más queremos Como dice siempre Marcelito Cruz De nuestro querido y amado Racing Aquí estamos con Bernardo, con Ramiro ¿Cómo les va muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien por suerte ¿Cómo va Franquito Ramiro? ¿Todo bien? Acá estamos para hablar una semana movida Sí, mucho movimiento Casi que el movimiento en el mercado de pases Que no hemos tenido en un mes Más de un mes, lo hemos tenido en esta última semana Con varias confirmaciones Con varios jugadores que están por terminar de llegar Porque están cerrados, pero todavía no han firmado sus contratos Que seguramente lo harán en los próximos días Pero bueno, algunas noticias en cuanto al mercado de pases De jugadores que han llegado Algunos que también están a punto de dejar de vestir la camiseta de Racing Y también varias novedades en cuanto a lo polideportivo Al resto de los deportes que también seguramente estaremos Esplayándonos en ese sentido Pero bueno, Tofa Decíamos, muchas novedades en cuanto al mercado de pases Empecemos a repasar Porque ya hay jugadores que están muy cerca Que en las próximas horas van a firmar Así es Jugadores que vienen a sumar al plantel Podemos empezar a hablar, por ejemplo, de Emanuel Insuba El jugador de 27 años Que llegará a préstamo a Racing Sí, que el domingo pasado Lucho decía y adelantaba Aquí que Que era la intención de los dirigentes de Racing Ir a buscar a Emanuel Insuba Quizás nosotros nos preguntábamos Me acuerdo con vos, Ramiro Al aire y se planteaba el debate Si Racing realmente necesitaba Salir a buscar un lateral por la izquierda Y nos planteábamos lo que seguramente Saba debe estar pensando Que es utilizar a Grimi como central O utilizar a Grimi como competencia de Vitor Para ubicar a Emanuel Insuba como lateral por la izquierda Si es que lo piensa como titular Habrá que ver en qué condición llega Sí, lo habíamos hablado la semana pasada Quizás también como variante Creo que va a arrancar como se vio en el amistoso Que seguramente después vamos a estar hablando Con Vitor y Sánchez en la saga central Pero es una opción Porque Grimi ha respondido muy bien De central con Sánchez Y Boboril tampoco es un lateral Que si bien quizás Me parece que Insuba tiene otra jerarquía Boboril había respondido Entonces Racing armaba una línea de cuatro Que le rindió Ahora, con la falta de Lolo Y al no traer un central Quizás con la llegada de Insuba Lo que genera es esto Tener una opción Más allá de si Vitor y Sánchez no pueden rendir Tener una opción De decir, bueno Juega Sánchez y Grimi Y tengo dos opciones de lateral por izquierda Según sus rendimientos Veré cuál juega Sí, me parece que también puede llegar a ser Una forma de tapar una posible salida de Boboril Creo que es a Newells ¿No Tofa? Exactamente, pero para mí viene más por el lado de ese A ver, Boboril Si se va de Racing a Newells Es porque viene Insuba O sea, ponele que a Grimi lo ubica de central También que en el último amistoso Es como decía Ramiro Jugaron Sánchez y Vitor Si juega de central Grimi Boboril Tendría su lugar de tres O lo pelearía con Insuba Ahora, si Grimi va a quedar de tres Boboril Para pelear Para tener competencia Como de suplente Directamente se va Es que tiene A ver Repasemos Lo que puede llegar a ser El lugar de Boboril en el plantel Tenía una competencia Hasta acá Que era Grimi Con la llegada de Manuel Insuba Si no se va Boboril Pasa a tener doble competencia Porque pasa a tener la competencia con Grimi Y la competencia con Insuba Si, la única forma de que tenga una sola competencia Es que el nivel de Vitor sea muy bajo Y que Grimi tenga que jugar de central Ahí solamente competiría Con Insuba Pero si el nivel de Grimi Es lo suficientemente bueno Como para jugar de central Queda todavía más relegado Sobre todo Si llega a levantar el nivel Vitor Porque si levanta el nivel Vitor Grimi Sigue siendo titular Pero cuando sale Si llega a tener que salir Grimi Hay que ver si Saba no opta por ponerlo a Vitor En el lugar de Grimi Y sigue jugando Insuba Si, si Son un montón de especulaciones Que pueden pasar Me parece que viene por el senado Para justificar un poco Que quizás No era tan necesaria Esta incorporación Pero tratamos de buscarle la vuelta Para ver por qué Quizás puede serlo Pero no lo vamos a saber Hasta que se vean los pinguis A ver si se va Boboril Yo sinceramente No sé lo que piensan ustedes Obviamente que A partir de la venta De Roger Entró a la plata A un club Importante Vamos a estar hablando Seguramente de lo del pulpo Que para mí es ¿Cuánto entra por Roger, Tofa? Nueve de euros Que será Pero neto Después bruto Queda Seis y pico Pero a Racing Le deben quedar Nueve, diez millones De dólares limpios Dólares No euros Y con eso Bueno Vamos a hablar de lo del pulpo Pero Volviendo A lo que Iba De lo de la defensa Yo Traería un central Importante Yo lo vengo diciendo De los otros programas Siento como que Lolo Si se te va Lolo Tenés que tener uno de jerarquía Porque Sánchez rinde Pero Sánchez rendía mejor con Lolo Si No sé cómo va a andar con Vitor Entonces si ya tenés que usar a Grimi Tuviste que traer un lateral Si A ver Yo hay una cosa que coincido Que siempre Solemos hablar No solo al aire Sino que nosotros También mantenemos estos debates Y estas conversaciones Vía Whatsapp Cuando nos juntamos Siempre estamos Obviamente hablando de fútbol Y de Racing Hay dos cosas Una con la que coincido Con Marcelito Cruz Y una con la que no La que coincido Es con la que Estoy de acuerdo con él Con que no lo veo tanto a Grimi Como Zaguero titular Yo Claro A mí me gusta el desempeño de Grimi De lateral por la izquierda Me parece que lo ha hecho bien De central Porque eso también hay que destacar Lo ha hecho bien Sí, pero es fuerte Sobre la izquierda Pero no sé si lo veo Jugando todo un torneo Como central Me parece que tiene Algunos puntos flacos A la hora de defender Más por el centro del campo Y en lo que sí En lo que no coincido Con Marcelo Es que Es en cuanto al nivel De Insuba A mí es un jugador Que me gusta Que es verdad también Que no considero Que quizá era La prioridad Del mercado de pase Trae un lateral Por la izquierda Pero es un jugador Que me parece Que le puede dar Cosas positivas A Racing En cuanto A la hora de salir Por los costados De la tenencia De la pelota En la mitad de la cancha Porque es un jugador Que la sabe tratar De la pelota Que puede que tenga Alguna que otra Falencia defensiva Pero es un jugador Que a mí Por lo menos me gusta Yo a lo que iba Es coincido Es un jugador interesante Va al frente Tiene fuerza Tiene pegada Tiene pegada Es una buena alternativa A mí también me gusta Más Grimmie por izquierda Y prefiero un buen central Ojalá que Víctor Sea Beckenbauer Y la rompa Y Racing Saga campeón del mundo Está declarando Por lo menos O se cree Pero La verdad Es como que a mí Me parece que hay que A ver Para mí a Racing En los últimos 10 años Le faltó siempre Un buen 2 Un buen 6 Y un buen 8 Un buen 8 Estaba por decir eso Yo siento Quizás después Juega mal Ojalá que no Pero siento que es bueno Lo que pasó con el pulpo Para mí es un jugador Importantísimo Entonces quizás Ya ahí tapaste algo Cuando se te va Lolo Y te queda Víctor y Sánchez Sánchez es muy bueno Es regular Siempre juega 6 puntos Pero Sánchez Y le falta al lado ese Que yo siento Que le falta a Racing Que era Lolo Entonces Está Víctor Se puede probar con Grimmie Por eso capaz Que está Insuba Pero sinceramente Es como que siento Que Racing Si quiere tener Ese nivel Que estamos buscando Podría ahora Con la plata que ingresó Buscar un central importante Es que de hecho Ya lo hemos visto Cuando jugó Sánchez Con Cabral O con alguna Trabariante en defensa Quizás fue un equipo Competitivo Rindió Pero no es lo mismo Tiene un salto de jerarquía Juegos con Lolo Exactamente Hasta bajaba el nivel Sánchez Por ahí Y pasaba de tener Muy buenos partidos Con Lolo al lado A tener partidos flojos También hay que decir También hay que decir Igual que Insuba viene a préstamo No se gasta dinero Eso me gusta Genera una competencia En el plantel Que es sana Hay que ver Cómo rinde Cuando juegue Pero hay que decir Que no se gasta dinero Que viene a préstamo Sin cargo Y viene a jerarquizar Un plantel Hay que ver después Cómo lo hacen a cancha Lo que está bueno Que Racing Se puede dar el lujo De vivir un momento Positivo En el sentido económico ¿A qué voy? Escuchaba una nota En la radio Del ascenso De Basamber Hablando de Tristán Suari Decía que tiene 9 jugadores Solo Tristán Que son del plantel Y yo recuerdo Que Racing En la época Que tenía Todos jugadores A préstamo Hoy empezó Con 24 Y se la cuenta Entre los que se van Y vienen Ahora tiene 25 buenos jugadores Que serán A préstamo 3 o 4 Y después O 50% 70% Patrimonio del club Si se está dando El lujo De tener que Sacarse de encima A jugar Porque tenía El plantel largo Entonces Yo lo que voy Es que como ya Tenemos esta tranquilidad De tener patrimonio Del club Y encima Bueno jugadores Fijate que hace poco Compramos el 25 de Agüed Y tenés un patrimonio Importante Con jugadores De jerarquía y calidad Te podés dar el gusto Ahora de si Dámelo a préstamo Si rinde Ahí si te lo compro Entonces También lo hacemos nosotros Porque por ejemplo Para mi Bismarra Fue un error Porque Bismarra Se lo compra Un jugador de 33 años Y le haces contrato De 3 años Entonces ahora Lo vas a tener que ir prestando Esa buena Te salió mal Pero también te puede salir Bien la de Barbieri O otros jugadores Que bueno Eso fue una inversión Porque fue un porcentaje Pero puede ser la disuba Lolo Si te pones a pensar Era préstamo Cuando vino Belgrano De 18 meses Se le compró Después el pase Entonces Cuando vos ya estás bien Y estás armado Y tenés esa base Me parece que está bueno Lo de esto de los préstamos Quizás sería Otra circunstancia Como lo que dije anteriormente Lo de Tristan Suárez Que tiene 9 jugadores Solo propio Pero nos damos ese lujo Y eso es lo que voy A ver Me dicen las chicas Que ya tenemos Un oyente en línea Ahí ni dimos los teléfonos A ver Tu nombre ¿Dónde sos? Jorge Jorge ¿Cómo te va querido? ¿Todo bien? Bien vos Bueno Te sumamos a la charla A ver ¿Qué opinás De lo que estamos hablando? ¿Te gusta insuba? ¿No te gusta insuba? ¿Te gustan los que Están por llegar? Son jugadores Que no No es No es lo que No va a necesitar Se te rompió el calefón Y compraste una bañadera Algo así No entiendo Digo la verdad Muy bien Estoy 100% de acuerdo Con ustedes Que Racing Necesita un central Urgente Sí o sí Racing no tiene central No tiene arquero Y no tiene número cuatro Necesita uno Dos Tres jugadores En ese puesto Sí me parece Que un poco Lo que Lo que estábamos hablando Que me decís Que coincidís Es que insuba Termina siendo más Con refuerzo En incorporación Hay que tener en cuenta Que No lo entiendo No se paga nada No se paga nada por él Llega préstamo Sin cargo Sí pero para qué Si ya tenemos otro Que es nuestro Sí No entiendo Teniendo la necesidad ¿Para qué fueron a buscar A este que se llevó Rosario Central? Este Torciglieri Sí O sea Fueron a buscar A Torciglieri Y después No fueron a buscar A ninguno más No entiendo Muy bien eso Digo la verdad Es como Que a Torciglieri Me dio la sensación Que lo fueron a A tantear Lo fueron a buscar Pero no apretaron El acelerador ¿Para qué lo fuiste a buscar? Yo escuché Que hicieron una oferta Y que se la ganó Rosario Central O estoy equivocado Sí, sí, sí Terminó Lo mismo que decís Bueno ahora voy a buscar Un número nueve Y salí Traciendo un arquero Qué sé yo No entiendo No entiendo Digo la verdad Otra cosa Ustedes son Periodistas Están más En el tema El señor Víctor Blanco Con todo el respeto Que me merece La única incorporación Que hizo Blanco Se vendió Fue la de Lolo La de M Ninguna más No incorporó Ninguna de las Incorporaciones Que hizo el señor Blanco Se vendió Bueno es un buen dato Es un buen dato No lo teníamos Así que esto De apuestas Todo eso Son todos versos Puede salir una Hay que ver Jorge Que pasa ahora Con Romerito Que están llegando Ofertas Hay que ver lo que pasa Hay que ver lo que pasa Lo que va Pero Un club de fútbol No se hace con apuestas Esto no es una empresa Es un club de fútbol Y obviamente Tenés que La parte financiera Que Que es importante Pero No podés Traer a ver Si se vende No se vende Entonces Para que vamos A la cancha Te digo la verdad Se nos va Para ver si anda bien Y después los vende Entonces me quedo en mi casa Te digo la verdad Es muy buen punto Jorge Te mandamos Un abrazo grande Gracias por comunicarte Un abrazo Y gracias por haber No por favor Gracias Jorge Bueno A ver Me dicen las chicas Que tenemos otro oyente en línea Tu nombre ¿Dónde sos? Hola ¿Qué tal? Hola ¿Tu nombre? Si Juan ¿Cómo te va Juancito ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien Acá escuchando el programa ¿Estás en Rosario O sos de Rosario Y estás en Buenos Aires? No No Soy de Rosario Y estoy en Rosario Estoy escuchando por internet Por internet Muy bien Muy bien Al pie del cañón Bueno ¿Cuál es tu opinión Con respecto a lo que Estábamos hablando con Jorge Acá con los chicos ¿Te gusta Insúa O alguno de los otros refuerzos Que estaban al caer? Mirá Acá A Insúa En Rosario Medio que No lo pueden ni ver Hizo En realidad Hizo un muy mal torneo En Newells Dentro de un Newells Que jugó muy mal Digamos Este Yo lo que creo Es que Nosotros estamos Yo tengo 34 años Lo vi campeón dos veces En realidad No pensé Que lo iba a haber campeón Nunca Lo vi campeón dos veces Y creo que estamos Justamente Por todos los años La pasamos tan mal Estamos Siempre desesperados Corriendo atrás De la urgencia De traer un tipo Que nos salve Y nos saque campeones Este De volvernos locos Hipotecar todo Para ver si se nos da Y me parece Que hoy Tenemos Creo que Tenemos una dirigencia No sé Comete errores Para mí también Pero Por lo menos Creo que trabaja Seriamente A largo plazo Y No se vuelve loco Cuando le piden Una fortuna Por un jugador Dice Bueno no Entonces no lo compro Digamos No hipotecamos Todo en pos De De un objetivo A corto plazo Y que tampoco Está garantizado Digo Nosotros Cuando lo trajimos A Vítor No sé Si era un gran jugador Pero había sido Uno de los mejores centrales De ese torneo Del fútbol argentino Y después En Racing Creo que jugó mal Si Si No ha tenido El nivel Que por lo menos Esperábamos Que podía tener Si El que mostró En Banfield Obviamente No es lo mismo Jugar en Banfield Que jugar en Racing Pero Digo No creo que haya sido Ahora con el diario El lunes Evidentemente No rindió Pero digo Me parecía En su momento Parecía una decisión Acertada Lo mismo pasa Con Yo a Zaja Lo voy a extrañar Toda la vida Pero digo Veo que lo criticamos Mucho Ibañe A mí la verdad Que Creo que tiene Buenos partidos Y malos partidos Pero digo Supongamos que hay que traer Un arquero ¿Qué hacemos? Compramos en 10 millones de dólares A Bufón Alguien que te garantice El resultado Digo No sé Yo lo veo a Orión Atajar en Boca Y es un desastre Y veo que River Se quedó sin arquero Y ataja a un pibe De 20 años Digo No sé Si vamos a traer Traigamos Pero traeme Alguno que sea mejor Que Ibañe Juancito Te agradecemos Por estar pendiente Valoramos tu opinión Y te mandamos Un abrazo grande Un abrazo grande Bueno Vamos a la primera tanda Dale que se nos va el programa Ya pasaron 17 minutos De las 11 de la noche Tanda y volvemos con más Somos Racing Dale Pizzería La Guitarrita Desde 1963 Con la mejor pizza a la piedra Ahora en el barrio de Núñez Cuba 3300 Esquina Manuela Pedraza Creada por René Pontoni Y Mario Bollé Generación tras generación Encargada de atender A sus clientes En un ambiente Estrictamente familiar Deléitese Con la mejor pizza De Buenos Aires www.somosracing.com.ar Toda la información futbolística e institucional Actualizada al instante www.somosracing.com.ar Sitio oficial del hincha de Racing Sumate a la filial Lanús Panadero Díaz Acercate a Quintana 592 Lanús Oeste Miércoles y viernes de 19 a 21 horas Facebook Filial Racing Lanús O vía Twitter Arroba filial RC Lanús Asociate Ahora podés dejar tu nombre grabado en el cilindro Sumate al mural de la pasión del hincha Una nueva manera de colaborar con el club Adquirí tu lugar ahora Ingresando en locademia.racinclub.com.ar O acercate a las tiendas Locademia Los fondos recaudados Serán destinados a continuar con las obras de reformas en el estadio A cargo de su comité de gestión No te quedes afuera Racing Club El primer gran Soy Leandro Grimm y no te muevas el dial Seguí escuchando Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Bueno, seguimos con más Somos Racing Acá tenemos a Tito en línea ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan? Todo bien, ¿y vos? Todo bien Y acá andamos escuchando Y tratando a ver si podemos salir de toda esta crisis De jugadores que se van De jugadores que se vienen Yo estoy de acuerdo con el muchacho que habló antes Que dijo Ibañez Ustedes saben que a mí Ibañez no me gusta Y lo voy a decir siempre A mí Ibañez es un suplente A mí Ibañez no me convence Porque ya me terminó Me terminó de convencer cuando vi El resumen de los goles que nos hizo Quilmes Sí Todavía no hablamos del amistoso Pero bueno Una de las perlitas Que se come Y particularidad De este partido Fue el error del arquero Con una mala salida Para la gente que no lo pudo ver Una pelota parada Que conecta de cabeza No sé si es a Lulite A pata mosca Salió a pegarle al rival O pegarle a la cabeza Al defensor de Racing Bueno Yo lo que digo Que está bien el muchacho Está lo que acaba Que acaba de decir Que para traer un arquero Tenés que traer mejor que Ibañez Yo creo que Bolonia Es mejor que Ibañez Para mí Bolonia es más arquero Pero al margen Al margen Está bien que ataje Ibañez No tengo problema Vamos a sufrir como loco Con la vela prendida Como Porque a mí no me gusta Y nunca me va a gustar Este El tema es que tenés atrás El tema es que tenés atrás El tema es que atrás ¿Qué tenés? ¿A Muso? ¿Y quién es Muso? ¿Y de la Reserva? ¿Y a mí qué me aconseja a mi Muso? ¿Qué me beneficia a Muso a mí? Pongámosle que le pongan La quinta amarilla a Ibañez Que Ibañez no pueda jugar Es un torneo de 30 partidos Ibañez no puede jugar La quinta enés atrás Tengo que jugar la cancha de boca Y el pibete va a tener que ir compañero En la cancha de boca Porque ¿qué sabe quién juega la cancha de boca? O la de San Lorenzo O la independiente O la cualquiera O la de Rosario por Central Este pibete se va a caer Lo que se le va a pillar los calciones Es así, viejo ¿Será un arquero en la Reserva? Pero no sabe qué se traja en la primera Pero hay que tener un arquero suplente Si Ibañez va a ser titular Tenés que tener un arquero suplente O si no, tenemos un mejor que Ibañez O igual que Ibañez Porque si venía a Bologna Yo para mí Volvía a Bologna Ahora es titular indiscutible Para mí es mejor que Ibañez Para mí Para mí es mejor Yo lo dije a Marcelo Lo dije siempre Si ahí se va Lolo Tiene que traer mejor que Lolo O igual que Lolo Si se va Saja Tiene que traer igual que Saja Mejor que no creo que sea Pero igual que Saja Y así todo Y vos empezás mal El equipo se arma De atrás para adelante O sea, del 1, 2, 5 y 9 ¿Qué tenés? El 1, ¿qué tenés? Nada El 2, ¿qué tenés? Nada Porque estamos pensando en Víctor Y lo preguntamos Todo campeonato a Víctor Entonces lo decíamos Me joder Bueno A Grimio 6 A Víctor 2 A ver al que se va Y estamos Y el 5 tiene Desmara Es una lenteja Tito Te agradezco por el contacto Tito, como siempre Estamos medio cortos de tiempo Dale Saludos Abrazo grande para vos Chao, chao Bueno, hay pasado otro gente Estamos comunicados telefónicamente Con Pablito del Piero De encargado principal Del departamento del hincha Pablo, ¿cómo te va? Gracias por aguantarnos a esta hora ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien Todo bien Todo tranquilo Bueno, me alegro Te llamábamos Principalmente Para que nos cuentes Como principal encargado Y también por haberlo Vivido activamente Desde el campo de juego ¿Cuáles fueron Las primeras sensaciones? ¿No? De lo que fue la organización De un nuevo sueño Del hincha Sueño del pibe Sueño del pibe Sueño del pibe Sí, bueno La verdad que fue un evento Que salió muy Muy bueno Lo veníamos organizando Ya desde hace unas semanas La verdad que es La cuarta edición Y cada vez Se vende más rápido En esta oportunidad Se dio la venta A las once De la mañana En lo que fue En la academia De Villa del Parque Lo vendimos nosotros También en la oficina Y se había hecho Una venta anticipada Vía la academia online Para los socios Que están a más De cien kilómetros Y lógicamente No tienen la posibilidad De acercarse A un punto Para comprarlo Bueno Lo que era online Se vendió la noche misma En la madrugada Cuando arrancamos A la mañana Estaba todo vendido Y lo que teníamos En nuestro punto En el estadio En Villa del Parque Se agotó A las dos Tres de la tarde Así que ya Desde antemano Lo que era La venta Fue un éxito La verdad Se vendió más rápido Que las ediciones anteriores Y después Lo que fue El evento En sí Este sábado Los participantes Se encontraron Todos a las 8 de la mañana En el Hotel Savoy Donde estaban Los coordinadores Del departamento Del hincha Que a su vez Jugaban de técnicos Estuvieron una hora Ahí Conociéndose Desayunando Hablando Viviendo la previa Y se habían juntado Se habían hecho Dos grupos De whatsapp Ya de antemano Para que se vayan conociendo Pero bueno Se conocieron las caras 9 y media En el mismo micro Que traslada Al plantel Fueron al estadio Y bueno Una vez que estaban En el estadio A las 10 de la mañana Hicieron las sensaciones De los chicos Por lo que nos contaban Estos coordinadores Que vivieron La jornada Vienen cerquita con ellos Es tremendo Estar en el hotel Subirte al micro Llegar al estadio Entrar al vestuario La verdad que debe ser Hacer el mismo recorrido Que los jugadores Tal cual Tal cual Ahora seguimos Con lo que fue La jornada Cronológicamente Pero te quería preguntar ¿A cuánto estaban Los precios? El valor Era 4.500 pesos Vale Aclarar Que más allá De todo el evento Los participantes Se llevan la ropa Hay un catering El valor Era 4.500 pesos Y era para socios ¿Y ese dinero Que se junta Sabés A qué va destinado Si ya tenía Algo preestablecido De antes? Bueno Lo que nosotros Planteamos siempre Es que vayan A obras de infraestructura Y planteamos También que vaya Al estadio Ya que somos parte Del comité de estadio Que está trabajando Todas las semanas En distintos trabajos Nosotros lo sugerimos Después lógicamente Comisión directiva Y los mismos comités Ven donde es lo más urgente Donde es lo más importante Pero todo supone Que a ver Al comité de infraestructura Del estadio Pablo ¿Cómo te va? Ramiro Deriu Te saluda Te dice ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien Todo bien Bueno, nada Estuve leyendo un poco Y hace 4 años Que ya están haciendo Este evento Está muy bueno Lo del desayuno En el hotel Que vayan haciendo Cronológicamente Lo mismo que Un jugador Encima termina Creo que terminan Con la familia Y con un catering A lo último Y después creo que Hasta tocó la banda Esa amiga de Grimi Me parece que fue Un lindo show Que estabas contando Paso a paso Y justo Te hicimos una pregunta Pero quería ver Cómo había terminado También este evento Sí, sí Cuando termina el partido Cada participante Tiene dos invitados Sin cargo Que están Mismo dentro Del valor Para que vayan Al catering Para que estén con ellos Ingresan al campo de juego Se sacan unas fotos En el campo Y después Lo que siempre se hace En el recinto Bueno, hay un catering Que es bastante completo Unos sorteos Mismo hay una pantalla Donde se van pasando Las fotos Pero este evento En particular Tuvimos la presencia Que jugaron ambos Santiago Bocin Que es el cantante De Salta a la banca Y el chino Leunis Y que bueno En el recinto La verdad Como un broche Santi agarró la guitarra Y tocó los temas Para los invitados Y el chino También jugó En algún momento De conductor Así que no solo Estuvo en el partido Y toda la previa Sino que lo que le agregamos A este evento Es un poco de show También al recinto de honor Y lo que grabamos Entre nosotros Que todos nos quedamos Muy muy contentos Y sobre todo Los chicos Que van a participar ¿Estuvo Saba y Acuña? Sí, Acuña estuvo jugando Un ratito Sabiendo que estaba De pretemporada Y todo Se prestó a jugar Un poquito con los chicos Y sobre todo A compartir el vestuario Y decirle a los chicos Que es el vestuario Justo también Hubieron un par de ex jugadores Porque se iban A la final de Chivilcó Y compartieron un poco El vestuario con ellos Y después Saba Que había estado En el predio Tita Viendo algunas categorías Se acercó Estuvo unos minutos También en el estadio Son pequeños ingredientes Que le suman A la jornada Digamos como si poco fuera Hubo un montón De cositas extras Que le dieron más valor todavía Sí, se llevan la camiseta Se llevan todos Si uno se pone a analizar Hoy los valores De las camisetas Los pantalones y todo Una camiseta Está arriba de una luca Claro Me parece que es un buen 40 personas En este evento Nos dejaron hacer Un solo turno Para preservar El campo de juego Que lo vienen trabajando A diario Nosotros como siempre Hemos presentado Dos turnos Nos dijeron Que podía ser uno solo Así que si fueron 40 cupos Y fueron 40 socios Los que participaron Más los invitados A eso iba Y que vos Recién aclaraste Lo de los cupos Y lo de los turnos ¿Pensaron O estuvo la posibilidad En algún momento De hacer más De un sueño Del pibe Porque ¿Qué se viene haciendo? ¿Uno por año? ¿O estoy equivocado? Bueno, nosotros Nosotros arrancamos En 2013 El primero que hicimos Que para nosotros Fue una prueba de fuego Fue en junio Que se hizo un solo turno Que también se vendió No sé En 3, 4 días A ese fin de año Se hizo un doble turno En diciembre Y después en junio Del 2014 Se volvió a hacer Un doble turno Después, bueno En diciembre Del 2014 Recién salió campeón Y el club Estuvo todo atrás de eso En 2015 No se hizo Y esta cuarta edición Nosotros volvimos A plantearlo Del doble turno Pero bueno Como les decía recién Por un tema De preservación Del campo de juego Se hizo uno solo Ahora viendo la demanda Viendo toda la gente Que se quedó afuera Y los que siguieron Preguntando Y llegaron tarde La idea es poder hacerlo De acá a fin de año Una o dos veces más Debemos ver Como es el cronograma De partidos también El fixtro Que todavía se desconoce Y se nos deja Algún huequito Para poder hacer Uno o dos ediciones De acá a fin de año Bien Bueno Te saco un poquito Del sueño del pibe Y te pregunto Como hincha Como hincha Que sabemos que sos Porque te cruzamos seguido Ahí en la platea En cada partido De la academia Y bueno Preguntarte Como hincha genuino Que sos Si te gustan los refuerzos Si te empezás a ilusionar Con el armado De este equipo Que sensaciones Te generan Los jugadores Que ves Que van llegando Que están por firmar Si Como bien hincha De Racing Que somos Sin desmerecer a nadie Yo con Vilayonga Y Fuertes Estaba ilusionado Y me he ilusionado Con cada equipo Que Racing presentó A la primera fecha Que después terminamos Padeciendo campañas Horribles Digamos que Lo de la ilusión Me parece que a veces No vale la mano Con el plantel Que va teniendo Y más allá De los jugadores Que se fueron Como bueno Grandes Baluarte Milito Saja Luego lo que se tuvo Que era River Creo que se está Manteniendo una base Una base Lo de Roger Digamos Es una base importante Lo que podía llegar a dar Porque no fue un jugador Que tuvo Muchos minutos En el plantel La verdad que Es una venta histórica Para Racing Y bueno Y los que van llegando Van gustando Yo sinceramente Con las manos de corazón Hablo mucho como hincha Porque de fútbol Sé poco y nada Digamos Yo no te podría Igualar un jugador Porque me estaría metiendo En un tema Que desconozco La verdad Como hincha Voy, grito Canto, puteo Pero no te puedo analizar A un tipo Que viene o que se va Porque la verdad No soy de esos pibes Capaz que saben de fútbol Y te hablan de fútbol De acá De fútbol de Europa Conocen la trayectoria De donde vienen Para eso Viste No, no, no No es muy fuerte Pero como bien te digo Con Racing Uno se ilusiona siempre Y ojalá Que los jugadores Que vayan llegando Estén a la altura Y nos puedan dar Un buen campeonato Y seguir firme En la Copa Argentina Que nos daría un cupo Para jugar otra vez La Copa Libertadores ¿Qué tal? Pablo Bernardo Te saluda ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Bien, todo bien Mirá Yo te quería consultar Llevándote un poco al pasado Por lo sucedido Allá en Brasil Frente Atlético Mineiro Si fue la primera vez Que vivieron algo así Viajando con hinchas de Racing Para las Copas Internacionales Y si tienen pensada De alguna manera De evitarlo en un futuro Sí Sí, mirá Yo pienso que En la Copa del año pasado En Perú Tuvimos un problema A la salida Pero fue a la salida Fue en la calle Y no tuvo La magnitud De lo que fue En Brasil Que la verdad No me había pasado nunca No me había pasado nunca Ni afuera Ni me había pasado adentro El tema Que se escapa un poco De las manos Cuando la policía Actúa de esa manera Porque la verdad Fue la policía Estábamos en la tribuna Una locura La verdad Que fue una locura La pasamos muy mal Yo pienso Que hay un montón De cosas Que se pueden corregir Todo lo que es De la cancha Para afuera Ya cuando la policía Te empieza a pegar En la tribuna Me parece Que se le va De las manos A cualquiera Fue un mal momento Hay cosas por corregir Como siempre Lo que es capaz El tema De las entradas Que tiene que ser Un poco más prolijo Y ojalá Que en la próxima copa O si vuelven los visitantes Estemos más atentos Con algunas cosas Que lógicamente Si no No pueden volver a pasar Pablito Te agradecemos mucho Por el contacto Por el aguante Por la hora Así que te mandamos Un saludo grande Y por supuesto A disposición Para lo que necesiten Bueno Muchas gracias a ustedes Por el llamado Por el espacio Bueno Como siempre digo A disposición Para lo que necesiten Abrazo grande Chao Hasta luego Gracias Bueno Ahí pasaba entonces Pablito del Piero Amigo de la casa Encargado principal Del departamento del hincha Nosotros vamos a la tanda De las y media Y cuando volvamos Seguimos con más Somos Racing Que hay mucho Nos hemos quedado ahí Con mucha información Pendiente del mercado de pases Así que vamos a completar Por ese lado Dale Vendemos y volvemos Con más Somos Racing Estación 820 Espacio publicitario Estación 820 De la radio Estación 820 Las cupecitas del turismo De carretera Llegan a Estación 820 Cupecitas La leyenda continúa Miércoles A las 17 horas Con la conducción De Ernesto Frangy Y Hugo Di Santo Cupecitas La leyenda continúa Hola Soy Manuel Wirtz Padrino del programa De reciclado De Fundación Garrahan Tapitas Solidarias Te hago una pregunta ¿Estás tapado De tapitas? Deja de acumularlas En el baúl De tu auto En la cocina En el living En la bañera O donde sea Que las tengas Donalas A Fundación Garrahan Los chicos Y el medio ambiente Te lo agradecerán Más información En vaporlospibes.org.ar Y en 011-4943-4446 Los martes a las 15 De Academia El programa De la Academia Del Tango De Lomas de Zamora Miembro correspondiente De la Academia Nacional Del Tango De Argentina La ciudad Sus personajes Sus costumbres Y el tango De Academia Los martes A las 15 Por Estación 820 La Radio Química M&G Distribuidora Sauber Productos de limpieza Sueltos Suavizantes Detergentes Perfuminas Jabón en polvo Líquidos para baños químicos Artículos varios Todo para tu piscina Productos de limpieza Para autos Limpia tapizados Limpia motores Avenida Monteverde 4487 Ruta 4 Bursaco Teléfono 4299 0544 Los mejores precios Los encontrás En Química M&G Distribuidora Sauber Todos los lunes De 14 a 16 Les proponemos Vivir mejor Para tener una mejor calidad de vida Para aprender a manejarse Con más seguridad Para ser consciente de la diabetes Y de cómo vivir con ella Vivir mejor Un programa de servicios Y de enseñanza Con información y novedades Vivir mejor Con la conducción de Aníbal Fernández Los lunes desde las 14 Por Estación 820 La Radio Estación 820 Fin espacio publicitario Soy Luciano Abuel No te muevas del dial Sigue escuchando Somos Racing Nuestros teléfonos 4243 7891 4292 3846 Muy bien 6 minutitos pasados De las 11 y media de la noche Tenemos otro oyente en línea Tu nombre ¿Dónde sos? Hernán de Palermo Muchachos Buenas noches Hernán ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Y la verdad Estoy enfermo de Racing ¿No? Mucho tiempo Sin poder ver el primer equipo ¿No? Leo mucho Escucho mucho Como que falta un mes todavía Para que volvamos a jugar Sí Como nunca hubo un bache Terrible en el medio Entre la Copa América Y bueno Que se reanudó la Copa Libertadores Pero el torneo todavía no arrancó Hubo mucho tiempo sin fútbol Es verdad Yo creo que la ansiedad Es acrecentada Porque en un mes Racing va a estar peleando Por un título Frente a la NUF No solamente que arranca el campeonato Sino que Racing este año Puede ser campeón nuevamente De arranque De arranque Bueno Eso es Eso es de loco ¿No? Que Racing En el primer partido de temporada Pueda sumar la estrella número 18 Es una cosa que Que a todos los racingistas Nos tiene que dar una ilusión terrible Y por eso creo Que hay tanto Tanta neura Con el tema de los refuerzos Y las bajas Un equipo Que en estos últimos dos años Para mí Hoy estamos primeros En promedios Que después de muchos años La verdad que es algo impensado Que nos ha ido bien Que institucionalmente Estamos creciendo Estamos creciendo Que de repente Obviamente A la dirigencia Se le achaca Un poco de Falta de impulso En algunas Este Contrataciones Ahí marcaban Lo de Torciglier Y lo mismo El tema del arquero Que la baja de Sebastián Para mí es fundamental Pero por otro lado Racing institucionalmente Hoy Tenemos una tranquilidad Que hablamos de fútbol Solamente Y eso la verdad Es algo para valorar ¿No es cierto? Digo No soy oficialista Ni mucho menos Simplemente Veo que el club Va para arriba Este Si me gustaría De repente Que se yo El tema del arquero Me preocupa Porque no fue Antibáñez Cuando entró Por momentos Demostró Que podía ser El arquero de Racing Pero yo todavía Tengo dudas Si el gol de Mineiro No es responsabilidad Del arquero ¿No? Si Si Ahora es un tema Que íbamos a hablar El tema del arquero Así que Hernán Te mando un saludo grande Gracias por comunicarte Con nosotros ¿Dale? Abrazo para todos Abrazo Bueno A ver Porque tenemos poco tiempo Y hay mucha información Cerremos cortito Lo de Insúa Los detalles de la operación ¿Cuándo firma? Como no Insúa A préstamo por un año Sin cargo Y con opción de compra De 2 millones de dólares Bien Estará firmando Entre mañana y pasado Seguramente firme con el club Y ya Arregla el contrato Pasamos a otro ¿Quién más llegó O se fue? Vos tendrás Otro Otro que llega Y una tal vez De las apuestas Es William Candia 23 años Jugador de Cerro Porteño Compartió Plantel con Romero En Cerro Porteño Y él lo Lo puso Como Se lo presentó a Saba Saba dio el ok Y llega a Racing También a préstamo Por un año sin cargo Y con una opción de compra De 1 millón Punto 3 1 millón 300 mil dólares Bien Estaba jugando En Capiatá Estuve viendo Un par de videos En Youtube Importante eso Porque acá Estamos opinando No hemos opinado Todavía sobre Candia Candia es Sí Tiene 23 años Pero la verdad Es que la mayoría No lo hemos visto Yo no lo conozco Igual generalmente Cuando uno ve el video Le arman el mejor compacto Pero es más Que lo que tenemos nosotros Es tipo Una web Se podría decir Porque mete Pero también Tiene buen pase Abre bien la cancha Pone pelotas filtradas Mostraban Esas características Mostraron algunos goles De afuera del área Tipo el que a web Le hace a Tigre Sí Y bueno Me parece que Cuando vienen Por A préstamo Y con la opción Lo podés probar Otra cosa Es que ya han comprado Un porcentaje De alguien que vos De conocés Claro Y después Como te lo sacás de encima Si le haces un contrato De 3 años Y también Al igual que Ahora vamos a estar hablando Del Pupito González Bueno eso es otra cosa Yo ahí compro Porque eso Es un poco más garantía Porque el Pulpo Es más conocido Pero también Te decía William Caño También puede jugar Como volante por la derecha Sí Juega de 8 Y juega de 5 Exactamente Volante central Y volante por Que también va a estar firmando Entonces en las próximas horas Que me parece Que ya está en el país Ya está en el país Apareció una foto De un asado Con Oscar Romero Sí Ya está con Romerito Otro de los jugadores Que llega Y donde ahí sí Ya Racing Compra el pase Es el Pulpito González Claro 28 años El jugador de Santos Laguna 2.4 millones de dólares Y el club mexicano Se hace una plus valida Del 50% De una futura venta Es decir Lo explicamos rapidito Racing compra 2.4 millones Pongámosle Que Racing Lo vende A 2.5 Para hacerlo fácil 100.000 dólares más 50.000 dólares Van para el Santos Laguna La mitad de la diferencia Perfecto No lo entendías Yo lo había notado Y no entendía como era O sea que si Racing Lo vende a 5 Racing se queda siempre Lo que lo compró Y empiezan a diferenciar A mitad y mitad A partir de que supere Este precio Exactamente La diferencia La diferencia positiva Que haya Perfecto Está bien Convengamos ¿No? Sí Estamos de acuerdo En que Dentro de lo que sería La negociación Racing-Santo Laguna Ceder en una plusvalía Un 50% Por el Pulpito González Que tengo algún 28 años Por eso Tiene 28 años No es que es un pibe Con proyección Y que lo puede vender Bueno Pero hoy en día Se extendió Me parece Que hoy en día Los jugadores Capaz que hasta los 32, 33 Tienen un nivel Importante Que quizá Hace 20 años Era hasta los 29, 30 Pero por eso Fíjate Lisandro Convengamos Que la Supongamos Que la rompa toda El Pulpito González Y que acá A uno o dos años Lo puedas estar vendiendo Cuatro En cuatro o cinco Millones de dólares Le correspondería Al Santo Laguna Uno y medio Más o menos Sí, sí Por eso No es más que Para hacer Un negocio Convengamos Que para Comprar un jugador Que te rinda Y hacerle contrato Y que se te quede Hasta los 32 Yo lo estoy viendo Por el lado De lo que tengas Que ceder Si le va bien Para mí Es más una cláusula Que puso el Santo Laguna Para seguir metiendo El paro en la rueda Teniendo en cuenta Que es una negociación Que vive de hace seis meses Un volante Que en el último año En 54 partidos Hizo 11 gol El Pulpo Es un promedio Muy buen promedio Presionante Así es Entonces para hacer Un volante Un 8 Quiere decir que Porque eso también A veces uno se asusta Con el nombre O con un desconocido Pero cuando uno Investiga y averigua Cuál es la actualidad De ese jugador Ahí te das cuenta Porque los precios Racing está comprándole Un jugador Al fútbol mexicano Que es uno de los mejores Volantes del fútbol mexicano Lo votaron Como uno de los mejores Y que en los últimos 54 partidos Hizo 11 goles Es un promedio Importante Para un volante Por la derecha Si Que tiene ganas de venir Porque ya hace seis meses Que tiene ganas de venir Doy fe de eso Yo he hablado En las últimas horas Con el Pulpito González Tenía la intención Quizá de ver Si podíamos Coordinar alguna nota Bueno Los jugadores Hasta que no firman Contratos Es complicado Que quieran salir a hablar Porque se intentan Resguardar Hasta que esté todo cerrado Pero Doy fe que Que ejerció mucha presión Él Los representantes Tenían ganas Que se haga Pero Los mexicanos Pusieron muchos obstáculos Desde seis meses atrás Hasta hoy Y bueno Me parece que se termina dando Por eso digo Que esta plusvalía Del 50% Y bueno Una que te pide El Santo Laguna Y se la cediste Pero bueno Se terminó haciendo Por lo menos Después de mucho tiempo Que veníamos hablando Que Racing necesitaba un 8 Y me parece que ahora Lo va a tener Ahora hay que ver Como rinde Es verdad Lo que decía Marcelo El otro día también De ver si el Pulpito González Es consciente De la presión Con la que va a llegar Porque hace seis meses Que estamos hablando Que Racing necesita un 8 Y él va a ser el 8 De Racing Bueno Hay que ver si ahora Hace un año y medio Que estamos hablando Que necesitamos un 8 Yo considero A ver Conozco Es categoría 88 Un gran amigo mío Fue categoría 88 Lanús Que después Por cosa del fútbol Él no llegó Pero ahí jugaba en laucha La 88 y 86 De Lanús Son históricas Del fútbol Como la 87 De Racing Que en la que estaba Chiquito Romero También Maxi Sánchez Sotelo Que es Bueno Conocido mío también El padre es mi padrino Bueno Y conozco Lo que son Las generaciones De esos pibes De esas camadas ¿Y qué hacemos Que no lo tenemos Sentado acá Y el Pulpo Y el Pulpo No, no Pero yo conozco A un amigo de él En común El Pulpo Lo que tiene Es que Si uno se pone A analizar Y se pone a mirar Lo que fueron El último tiempo Cuando él sale campeón Con la sudamericana De Lanús Después termina En un préstamo Con Central Cuando Central Estaba a la B Nacional Después que vuelve De Central Fue cuando hizo Un montón de goles Con Guillermo Que empieza a ser Como un volante Que tenía mucho gol Y a su vez Metía como loco Como Zuculini Que no era lo mismo Claro Que no era lo mismo Cuando salió Campeón de la sudamericana Que era más metedor Es como se volvió A medida que fue Pasando el tiempo Fue mutando Fue mutando Y ahora fíjate Que México Lo tienen Muy bien considerado Y hizo muchos goles Para la cantidad De partidos que estuvo Todo este análisis Que hago Es porque Enganchás a un jugador Me parece En el momento justo Después Es como todo El fútbol Racing vino Nico Cabrera De gimnasia Parecía que había venido Cafú En el mejor momento Y después nos rindió Yo creo que ahora Racing tiene otra estructura Otra base Que creo que es ideal El jugador que vino Y está bien invertida Esta plata Después veremos el tiempo Si nos da la razón Pero estos son Algunos de los argumentos Por lo menos Por lo que yo pienso Que va a andar bien Sí, yo también Yo le tengo fe A mí me parece Que es un jugador Maduro De buen pie Y que Tiene todo Por lo menos Para que le vaya bien En Racing Hay que ver ahora Si se le encuentra Posición Si está bien rodeado Si llega bien Es que Es gusto de cada uno Pero yo Hoy en día Con el plantel Que tendríamos Lo veo ya Pumpito González Vivera Abuel El medio de Racing Con Romero suelto Yo te digo La verdad No Yo como lo veo González Abuel 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 y Abuel Abuel y Abuel Abuel no pueden salir De este equipo Para mí No No pueden salir De la mitad Si vos querés jugar 4-3-3 Lo saco a Romero No, no Romero Lisandro No, no Ya sé Yo formaría así Pero te digo Si tengo que elegir A quien sacar Lo saco a Romero Antes que Abuel y Acuña Yo Para mí son importantísimos Igualmente yo jugaría Pulpito González Abuel y Acuña Porque supuestamente Creemos que Saba 4-3-1-2 No, 4-3-3 4-3-1-2 Los tres del medio Que sean González Abuel y Acuña El 10 Que sea Romero Y los dos tanques arriba Que sean Bowe y Lisandro Y que Acuña Que lo viene demostrando Es un volante Distinto Como lo fue Centuriano En el 2014 Porque te llega hasta Al fondo Para tirar un centro Pero también te acompaña A la tercera Es volante Bien de banda Bueno, entonces Acuña va al frente Pero a su vez mete como loco Bueno, el pulpo es otro de Acuña Entonces si tenés dos Acuñas En el medio de una web Que te meten y te ayudan Podés soltar bien a Romerito Y arriba si tenés a Bo Como en las viejas épocas Y a Lisandro Como en los últimos 6 meses Yo creo que el equipo Tiene que andar bien Sí, tiene que andar bien ¿Qué nos queda? Porque tenemos que ir a la tanda Otro de los nombres Otro de los nombres Que estaba cerrando Antes de seguir Para cerrar lo del pulpito Entre el jueves y el viernes Llega el país Sí Y bueno, seguramente La firma del pulpito González Va a ser un par de días después Que la de Insuba Que la de Candia Entre el jueves y el viernes Entre el miércoles y el jueves Me dicen Va a estar llegando a la Argentina Así que hay que ver Si para el fin de semana firma O a principio de la semana que viene Exactamente ¿Qué otros nombres? Otro de los nombres es El de Santiago Rosales El mediocampista Aldo Civil Dale Después de la tanda Damos los detalles Bárbaro Hasta ahí los 4 nombres que llegan Y después tenemos que hablar Los que se fueron Así es Y los que se van a ir Así es Bueno, dale Porque ya faltan 13 minutitos Para las 12 de la noche Así que vamos a la última tanda Chicas, ¿les parece? Y volvemos con más Somos Racing Dale Maquinarias Boedo Herramientas eléctricas Y accesorios de alto rendimiento Avenida Boedo 1095 Capital Federal Teléfonos 4957 6741 4957 7589 E-mail Info Arroba Maquinariasboedo Punto com punto ar Sindicato de empleados De comercio De Lomas de Zamora Esteban Echeverría Y Ezeiza Conocer tus derechos Es empezar a defenderlos Para afiliarte Y conocer los beneficios Que tu sindicato brinda Ingresa a www.seclomasdesamora.org.ar Sindicato de empleados De comercio De Lomas de Zamora Jorge Bense Conducción Opti Red Oeste Soluciones a la vista Óptica especializada Lentes de contacto Prótesis oculares Baja visión Audiología Lope de Vega Tres mil cuatrocientos Cuarenta y cuatro En Villa de Voto Teléfono cuatro Quinientos sesenta y seis Siete siete cuatro nueve Opti Red Oeste Su óptica de confianza Banfieldpro.com Estudio jurídico Inmobiliario Maipú novecientos setenta y uno Banfield Teléfono cuarenta y dos Cuarenta y dos Treinta y tres veintidós Triple doble B Punto Banfieldpro.com Encendido la RALDE Es una empresa Con veinticinco años De trayectoria En el rubro De los repuestos Y accesorios Para el automotor Con más de cien Clientes diarios A los cuales Respondemos personalmente Cubriendo sus necesidades Filtros, bujías Pastillas de freno Baterías Correas Y todo lo que necesita Para tu auto Al mejor precio Comunicate con nosotros Al cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Treinta y cuatro Diecisiete Ingresando a Triple doble B Punto Encendido la RALDE Punto Con punto Ar O acercándote a la esquina De Crisólogo la RALDE Y Galván En Urquiza Capital Federal Soy Iván Piliud No te muevas del dial Seguí escuchando Somos la CIN Nuestros teléfonos Cuarenta y dos Cuarenta y tres Siete ocho Nueve uno Cuarenta y dos Noventa y dos Tres ocho Cuatro seis Muy bien Diez minutitos Faltan para Las doce De la noche Para que Entremos en el lunes Nos habíamos quedado Con la información De Rosales A ver Tofa El martes va a haber una reunión Entre Víctor Blanco Y el presidente Aldo Sivi Para ver si se puede cerrar La contratación Bastante encaminada está Sería por el cincuenta por ciento Del pase En uno punto cinco millones de dólares Con la opción De adquirir El total del pase En los próximos dieciocho meses El jugador Por su parte Ya Tiene acordado Un contrato con el club Con cuatro años Por si se llega a cerrar Vamos con los jugadores Que se irían del club Ambos a préstamo El primero es Ricardo Noir Que se va a ir a préstamo Por un año A Universidad Católica de Chile Con un cargo De ciento diez mil dólares Para la academia Y una opción de compra De uno punto cinco millones Va a estar viajando Entre el martes y el miércoles Para firmar el contrato En el país Y el otro es Washington Camacho A préstamo por un año Rosario Central Con un cargo también De cien mil dólares Para la academia Y una opción de compra De novecientos mil dólares Después Creo que Central Ahí igual lo que había dicho Es que si hacía el cargo También le descontaban Lo del préstamo Puede ser que Por eso Cien Más novecientos Puede ser un millón Podría ser que sea Que sea así El tema Originalmente era Sí porque Originalmente iba a ser Sin cargo Pero puede ser que Porque no está cerrado Del todo Se va a terminar haciendo Pero falta que Que se eliminen Algunos detalles De la negociación Y puede ser que venga Por ese lado Que sea novecientos mil dólares Porque en principio Iba a ser un millón de dólares Y puede ser que se descuente De ahí el cargo Me pareció interesante La listita esa Que nos mostraste recién En la tanda De los que se fueron Los que llegan La lista de jugadores Con la que va a contar Saba Claro Escuchando a Blanco Hace algunos meses Escuchando a lo que tiene que ver Con la comisión directiva Racing tenía un plantel De treinta y cuatro jugadores Si bien para mí Era un plantel impresionante Cuando uno miraba al banco El año pasado Estaba Depol Que venía de Valencia A veces estaba Milito Porque el titular No era Milito En algunos partidos Sí, en algunos no Estaba Milito Estaba Noir Estaba Bismara Que en Huracán La había rompido Es una Bueno Treinta y cuatro jugadores Muchos gastos Tres competencias Ahora Racing va a tener una sola La Copa Argentina Y la final con Lanús Son un partido Vamos a decir la verdad Se juegan cada tanto Medio espaciadas Entonces Quería tener un plantel De veinticinco Blanco Y veinticinco Veintiséis Veintisiete ¿Se acuerdan cuando daba Cuando generalmente hablaba De máximo veintiocho? Estuvimos hablando acá Con Marcelo Con el tesorero También Y por esto de una competencia Entonces Si uno Se acuerda de treinta y cuatro jugadores Y le resta Milito Saja Lolo Campi Depol Núñez Y Pereira Ahí ya tenés siete Si Camacho Prácticamente es un hecho Van a hacer ocho Bismara Que dicen que es muy posiblemente Se vaya a Colón Smilch Que ya se fue al Puebla Noir Que se te va a la Católica Racing quedaría con veintitrés Pero a estos veintitrés Hay que sumarle El Pulpito González A estos veintitrés Hay que sumarle a Canter Y hay que sumarle Rosales A Rosales Y a Insuba Bueno Rosales todavía no Pongámosle que Insuba Sí Ya son veintiséis Seguramente que como dice él Con Rosales van a ser veintisiete Y bueno Acá Racing tendría un papel Un plantel más corto De jerarquía Y tendría que analizar Los que vienen a préstamos Y les riten para el año que viene Ahora Yo me pregunto Lo del arquero Porque eso viene mechado Si querés con lo del amistoso Si vas a salir a buscar al arquero Central Y eso viene también con Si sale Lissandro y Bou O si uno se resiente O llega a la quinta amarilla ¿Ya es Lissandro y Mancilla? ¿Ya es Lissandro y Bou? Perdón ¿Es Bou y Mancilla? Sí bueno Una información que tengo Es que los dirigentes Todavía piensan en salir A buscar un arquero Sobre todo después de lo que pasó En el amistoso Que ahora lo vamos a charlar Y ahora ¿Pero ahí qué pasa con Buso? ¿Se va? Yo no entiendo A ver A mí me parece que el hecho De ir a buscar un arquero La comisión directiva Me parece que está en una disyuntiva Porque No está convencida con Ibañez No está convencida con Ibañez Pero al mismo tiempo Lo convenció Y lo habló mucho a Ibañez Para que se quede Porque Ibañez se quería ir Claro Ibañez no quería seguir a Racing Porque quería minutos Entonces si le vas a buscar un arquero Ahora se va a ir Se termina retirando Zaha Después de que lo habían convencido Para que se quede Porque Ibañez se quería ir En el mercado de pases anterior Que Zaha seguía Claro Que Zaha siguió Porque quería minutos Lo convencieron para que siga Porque se le terminó el contrato Renovó Me parece que viene por ahí La disyuntiva De los dirigentes de Racing Que lo convencieron a Ibañez Para decirle que se quede Y ahora no están convencidos Con su nivel Y van a salir a buscar un arquero Entonces me parece Un poco Por lo menos Contraditoria La posición El hecho De salir a buscar un arquero ¿A quién vas a buscar? Se lo ha nombrado Lo primero que se escuchó Es que querían convencerlo Al Chino Zaha Para que vuelva El Chino dijo que no Tenemos un audio Para escuchar lo que dijo El Chino Zaha No sé si tenemos tiempo ¿Les parece? Escuchamos el audio Vamos a escuchar el audio El Chino Zaha Con los colegas De Fox Sports Que le preguntaban Justamente sobre esto Sobre el interés De la comisión directiva En tratar de convencerlo Para que se vuelva A sumar al club Y para que vuelva A ser el arquero de Racing La cara del Chino Zaha Me dicen que Racing Busca un arquero Ayer No fue bueno El rendimiento de Ibañez En el partido Racing Quilmes Y Víctor Blanco Ya dijo públicamente Que quiere un arquero Y lo que me dicen Es que intentarán Convencerlo a Zaha De que al menos Juegue seis meses Si está mirando Blanco En este momento Chino Que ni siquiera Te llame O podría existir Una posibilidad De que vuelva Seis meses más Que pregunte No, Víctor Víctor Nos conocemos muy bien Y bueno Sabe que yo soy De respetar Así como le respeto Obviamente Lo que le prometí En un momento Cuando me junté Con él Yo la decisión La tomé Convencido De por qué lo hacía Y bueno Hoy A un mes y medio No ha cambiado nada Sigue todo igual Que cuando me tocó Tomar la decisión Yo sabía De que era una decisión Muy difícil En mi carrera Que me costó muchísimo Por supuesto Pero Pero no Estoy buscando Otras cosas Y así Y así estoy bien Bueno la misma fuente Me dice que ya tenés Un equipo Bueno vení Vení Hasta ahí Hasta ahí Porque es un poquito Más largo Y no tenemos mucho tiempo Pero fue claro Claro no Para completar Lo que veníamos hablando Del plantel Me parece que está bueno Que obviamente Me parece igual Medio desprolijo A mí me parece Se hace un mes y medio Se quiso ir A mí me parece desprolijo Para con Ibañez Pero al mismo tiempo Creo que si tenés que salir A buscar a un arquero El que tiene que terminar pagando Lo lamento en el alma Porque es un tipazo Ibañez De los mejores tipos del plantel He tenido conversaciones con él Y es un tipo muy humilde Que fíjense que no habla En los medios Porque es perfil bajo No le gusta figurar Pero lamentablemente Me parece que tiene que ser él Porque para mí Hay que apostar por Musso ¿Se acuerda? Que llegue un arquero Para mí no tiene que significar Que Musso quede relegado ¿Se acuerda? Lamentablemente para mí Tiene que quedar relegado Ibañez Si llega un arquero O si no No traigas a nadie ¿Se acuerda lo que pasó En su momento Con su bel día Que se le renueva el contrato Perdió tres partidos Se lo echó Y bueno ¿Se acuerda cómo terminó eso? Cogorno Molina Bueno Creo que tenemos que hacer memoria En algunas cosas ¿Y qué digo? A ver Yo en su momento Hubiese traído un arquero Lo digo ahora Ibañez Sinceramente a mí A mí personalmente No me convence Y me da cierta inseguridad Aunque ha demostrado En partidos Que ha respondido Pero Si en su momento Cuando te lo convenciste Le dijiste que se quede Vos no podés Por blanco digo Porque el otro día Le hacen un gol Como le hacen Decir estamos buscando Un arquero Ahora vamos a bancarlo Porque Me parece como que Está bien Si bien Racing Tiene todavía tiempo En el mercado De pases Y todo Me parece que Sería muy desprelijo Porque traes un arquero Ibañez Se te va a ir Porque le dijiste Que se iba a quedar Que va a pasar También con Musso Y quizás Racing Como ha pasado Muchas veces Yo vos dije ¿Para qué vino este? Y terminó siendo El mejor delantero De los últimos 20 años Quizás también Tenemos que dejar Me incluyo El exitismo Un poco de lado Y no solamente Quedarnos con el Tei De ESPN Del otro día Con Quilme Que se come el gol Y darle la chance Que la dirigencia le dio Porque La dirigencia viene actuando bien Y viene siendo Generalmente Consecuente De su palabra Entonces Si en su momento Hace poco Le dijiste Ibañez Que se te quede Me parece que El otro día Lo del gol de Quilme No tendría que modificar eso Aunque Yo aclaro Dije al principio de todo Que yo quería un arquero Se entiende lo que quiero decir Ahora se tiene que quedar Le digo a la dirigencia Está bien Pero yo desde un momento Dije que Yo estoy más de tu lado Porque Está bien Es un tema de gustos Pero A mí El error para mí Es que haya pasado Un mes y pico Desde que terminó Desde que empezó La pretemporada Y no haber ido a buscar Un arquero en su momento Porque Ibañez Es un arquero Que es buen pelotero Ataja penales Es seguro Bajo los tres palos Pero Su déficit Es la salida En los centros Y vos si tenés Un arquero Que tiene ese problema Acá el tema principal Saben por donde pasa No solo por Ibañez También por Musso Porque si vos tuvieses Un pibe De 17 18 años Que hace tres partidos Que concentra Con la primera Y bueno Si vas a buscar Un arquero Para que compita Con Ibañez Y el mejor que ataje Y el otro que vaya al banco Pero acá está Musso En el medio Que está hace un montón Que viene Y es un pibe del club Es un pibe del club Que sabemos que tiene futuro Y que está hace un montón Atajando en reserva Entonces me parece Que hay que apostar Un poquito más A Musso Por eso ahí es donde Me entra la contradicción En el cuerpo El tema O traes un arquero Y chau Ibañez Lamentablemente Por más buen tipo que sea Y por más que haya rendido Por momentos O no traigas a nadie Y bancalo Ibañez Y que Musso vaya al banco Claro Yo lo que creo también Que si uno se pone a analizar A ver Si analizamos los 11 Que jugaron contra Kirme El otro día Es un buen equipo Es un muy buen equipo A ver Lo repasamos Sí Piyud Sánchez Víctor y Grimi En la mitad de la cancha Estuvieron a Ued Acuña y Videla O Acuña Entró en el segundo tiempo Y jugó Cerro Perdón Jugó Cerro a Ued Pero va a jugar a Acuña Igual Videla, Ued y Cerro Y arriba jugaron Romerito Con Lissandro y con Mou Un partido que tuve La posibilidad De ver algunos minutos Por la tele que dieron Y que Es como Muchas veces No coincido Como Saba declara O como ve Cuando Racing No le va bien Pero en este caso Me parece que declaró bien Fueron dos pelotas paradas Racing tuvo todo el tiempo la pelota Pasaban los laterales El arquero fue figura Remates de Romero Fue un buen partido de Racing Más allá de la derrota Y para ser un amistoso Tenemos las declaraciones de Saba Les parece si escuchamos también unos minutitos Que son las 12 y un minuto Nos vamos a pasar unos minutos Pero escuchamos un poquito La palabra De Facundo Saba Después del amistoso Dale ¿Te gustaría que llegue otro delantero Por la salida De Bergesio De Roger Martino Si está bien así De Bergesio A el revés ¿Crees que venga Bergesio? Sí, estaría bien ¿Qué jugadores crees? Yo lo tuve de compañero Es un jugador Más allá de que Un excelente persona Es un jugador Que nunca se conforma Entonces También Puede aportarle mucho Al equipo Pero bueno Tenemos Nosotros confiamos mucho Bueno El Licha está Muy muy bien Hoy tuvo 4 o 5 situaciones Ahí abajo del arco Para convertir No la pudo meter Pero venía a hacer 4 goles Lautaro también está muy bueno Hoy tuvo 3 situaciones De gol muy claras También en El segundo partido Venía a hacer goles En el otro partido O sea que Confiamos mucho en ellos Ahora se nos va Seguramente Lauti al Sub-20 Así que Vamos a Vamos a ver A ver como Que es lo que Lo que más nos conviene Bueno Los otros dos partidos Fue Fue casi Impecable Fue casi perfecto Y hoy también hubo El funcionamiento Fue muy bueno Ya te digo Nos crearon Una sola situación De riesgo De jugada Y después Los dos tiros libres Que nos cabecearon O sea El funcionamiento Es muy bueno En los otros dos partidos Tampoco No nos habían generado Situaciones de gol Habíamos hecho Creo que 7 o 8 goles En los dos partidos Los últimos dos partidos De campeonato También Nos habían pateado Una o dos veces El arco En los últimos dos partidos El equipo está afianzado Está bien Tiene muy buen control De pelota La calidad de los pases Hoy fue Muy buena De todos La circulación Fue muy buena Jugamos a dos toques Atacamos por la derecha Por la izquierda Tuvimos muy buenas Muy buenas intenciones Y muy contentos Está la chance De que no ir Vaya a Chile Parece Si te preguntan A vos ¿Darías el visto bueno Para que él pueda emigrar O te interesa mantenerlo? Para mi Tito Fue Es Bueno Pero fue el semestre pasado Y sigue siendo Un jugador Que a nosotros Nos ha aportado mucho Que quizá no Como decía él ayer No ha jugado La cantidad de partidos Que hubiésemos querido todos Pero cuando lo hizo Lo hizo muy bien Y se le ha valorizado mucho O sea que Nos ha ayudado mucho Un jugador Que es muy positivo Para el grupo Muy alegre Siempre bien predispuesto Bueno como lo son todos Pero bueno También está la decisión Del jugador De De buscar otra Otra alternativa Y yo como le dije a él Y como le iba a todos No le aseguro Que te perdería a nadie Eso se tiene que ganar día a día Así que bueno Vamos a esperar Los próximos momentos A ver que pasa Bueno Tres minutitos Pasados de las 12 de la noche Cuatro minutitos Pasados de las 12 Hasta ahí la palabra Del técnico de Racing El viernes después del amistoso Nada Se jugaron Dos tiempos de 25 minutos Y el segundo equipo O sea el suplente Perdió 1 a 0 también Un día que fue El Diego Milito El príncipe El rey Ah estuvo A ver el partido Estuvo viendo ahí Nada para agregar Me parece que con la palabra Del técnico ya está Fin de semana libre Y mañana de la mañana Racing vuelve a los entrenamientos En una semana Que como decía acá Tofa Va a ser importante Va a ser importante Con la firma De algunos contratos De los jugadores Que se venían mencionando Bueno Alguna cosita más Para cerrar La última recorrida Rapidito Llegó una segunda oferta De Fluminense Por Oscar Romero De 8 millones Ah me había olvidado De lo de Romero Lo tenía notado Importante Para mí no se va a ir Sacando que sea Europa Porque ya le dijo Que no a Estados Unidos ¿Aseguró? Si a Brasil tampoco Le interesa tanto Por más de que esté el hermano Me parece que él Se quiere ir a Europa Parece que Corinthians Se puede llegar a venir Hay que ver Hay que ver Llegó una oferta De 8 millones De Fluminense Que Racing La desechó rápidamente Si no es Por menos De 10 No se va El tema Es que estaría Por llegar Una oferta De Brasil Del Corinthians Donde juega su hermano Justamente Que podría llegar A ser de 12 millones De dólares 6 millones Ahora Y 6 millones En junio De 2017 6 y 6 Hay que ver si le cierra Vas a ver Racing viene a vender 3 y medio A Lolo limpios Y 10 que le quedaron Por Roger Está bien ¿Para qué querés ser millonario Si estás ordenadito? Me parece que ya Podría priorizar ahora 10 por Roger no menos Pero de dólares Me parece que es menos 6 y pico No, no, no 6 y pico Eso fue lo bruto Y lo neto Casi 7 Eran 8.9 Brutos Brutos Esos son 6, 7 de euros Pero eso Traspasado a dólares Son casi 9, 10 de dólares limpios Tanto Me parece que es un poco menos No, si está 14, 15 a 18 Cuestión de agarrar la calculadora Pero bueno Son 9, 10 millones de dólares limpios Más los 3 y medio de Lolo Racing Casi 14 millones Y lleva gastados 4 millones de dólares Entre el pulpito Y lo que va a desembolsar Por Rosales No es de los equipos Que le dé a la AFA Los otros dos llegaron a Llegan a préstamo Me parece a mí Que se puede dar el lujo Está bien Si me deciste Viene el Paris Saint Germain Como a centrar con los Chelsea Y te da 20 Bueno Pero Me parece que se le puede decir Que no Si estás como estás Y priorizar lo económico Pensando en que Romero Me parece que es el único jugador Distinto que tiene el club Hoy en día A nivel Bou la rompe Si está bien Lisandro la rompe Si, habrá nivel Categoría fotolítica Tiene una categoría Y una proyección futura Muy buena Romero Bueno Alguna cosita más Futsal, básquet Dijimos 81 a 57 Ganó el básquet Al Náutico a Coax Ha perdido lamentablemente El Futsal 5 a 0 Frente a River Pero la tercera ganó 5 a 3 Y dejame agregarte Un datito de color Que el sábado 23 A las 14 horas En el salón Quinquela Martín Se va a estar presentando Ahora el que viene Ahora el sábado 23 que viene El partido final La película del campeón Del 2014 Y una vez finalizada La película Los cupos son limitados Va a estar también Un stand up Va a haber una cena Un show Con Daniel Balmaceda Para comprar estas localidades Para poder ver esta película En el Quinquela Martín De la sede Se tienen que acercar El lunes 18 Hasta el viernes 22 De 10 a 17 En las oficinas De atención al socio Es algo que está bueno Es linda jodita Si, es que está bueno Cuando Racing socialmente Hace estas cosas Cuando es más que fútbol Como dice la frase del Barça Más que un club Bueno, está bueno Hacer todas estas cosas Que sean para el socio Bueno, hasta acá llegamos Nos hemos quedado sin tiempo Un placer Haber compartido Un nuevo programa con ustedes Nos vamos a estar reencontrando El domingo que viene Como siempre Acá por el aire De estación 820 La radio Y seguimos esperando Seguimos esperando Que vuelva el fútbol Que Racing juegue Juega cuando Tofa, ya lo dijimos Pero repitámoslo El 4 de agosto El primer partido que se viene Exactamente Partido por Copa Argentina Frente a Olimpo De 16 sábados de final En Salta Exactamente Bueno Seguimos esperando Entonces que vuelva A jugar Racing al fútbol Para poder estar ahí Viviéndolo como siempre Un abrazo grande para todos Gracias por estar prendidos Nos encontramos el domingo que viene Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video